... En pleno festejo, la categoría 93 de camioneros acaba de coronarse campeona de esta liga metropolitana en una cancha espectacular, en una tarde realmente que invitaba al festejo y un montón de gente que vino a acompañar al equipo que dirige Ricardo Sequeira Bueno, en pleno festejo, Carlos García, felicitaciones campeón Gracias, muchas gracias Bueno, contame, dos definiciones excelsas en este partido que se abrió después de los primeros 20 Sí, un partido muy duro la verdad, gracias a Dios llevamos al gol y pudimos mantenerlo después en contacto ¿Se termina concretando lo que buscaron durante todo el año? Sí, sí, la verdad muy contento, trabajamos yo, mi compañero, mucho todo el año para festejar este campeonato Bien físicamente, bien desde lo táctico ante un rival que realmente les opuso resistencia Sí, muy difícil, la verdad, rival muy difícil, gracias a Dios fuimos a llevarlo y ganar el partido Bueno, ¿de quién te acordás, Carlitos, en este momento de festejo? De todo, de todos mis compañeros, el profe, Richard, toda mi familia Otro de los baluartes de esta categoría 93 campeona, Iván Villafañe, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, y la verdad que muy contento por el triunfo que conseguimos Y alcanzamos el objetivo que nos propusimos en todo el año Hablamos con el goleador, pero también hablamos con el que cerró el arco Y bueno, es el trabajo de uno, dicen, ¿no? Pero bueno, por suerte tocó hacer un lindo trabajo durante todo el año y bueno, este es el premio a tanto esfuerzo ¿De quién te acordás en este momento de tanta alegría? Y en este momento me acuerdo de Richo, que fue la persona que me abrió las puertas del club Y le voy a estar agradecido siempre a él y a mi familia, que es la que siempre me apoyó Bueno, otro campeonato, la 94, el arquero, Ángel Dávalos, ¿cómo te va, Angelito? Y bien, por suerte bien, contento más que nada por este resultado Y la verdad, más que nada lo merecemos porque este resultado que se nos hace todo el año El entrenamiento y de todo lo que hacemos Ahora, más que nada, darle duro para adelante Se ganó bien, ¿no? Y sí, se ganó, no fue un partido tan duro como digamos, pero los pibes aguantaban Así que la verdad, felicitar a toda la categoría 94 ¿Llegaron los dos mejores equipos al tramo final? Y sí, la verdad, llegamos bien, por suerte y como te decía Con los resultados que se dan en el año entrenando, acá lo tenemos Saludamos a Walter Coria, ¿qué tal Walter? Buenas tardes Bien, todo bien Bueno, ¿contento con este campeonato? Sí, contento, jugué poco tiempo porque tenía un esguince en el pie, pero iba, estoy bien ahora Fuiste prácticamente titular durante todo el torneo, el termómetro en la mitad de la cancha Sí, lo mejor, pero bueno, yo intento hacer todo lo que es posible porque me cuesta un poco también jugar ahí, nunca jugué ¿Qué se siente Walter después de haber concretado el sueño que se trabajó durante todo el año? No, se siente bien Bueno, ¿nos acordamos de quién en este momento de tanta alegría, de tanta euforia? De mi hijo y de mi hija, y de Richard también, que siempre más llego Bueno, Walter, a seguir adelante, felicitaciones campeón Bueno, un momento de alegría, otro de los puntales, Pablo Campoamor, ¿qué tal Pablito? Hola Dani, buenas tardes, bueno, gracias Sí, la verdad que un momento muy lindo, y bueno, hoy estuvimos disfrutando de dos categorías campeonas Y bueno, esto es la frutillita del postre a todo el trabajo durante el año de un cuerpo técnico muy serio Y de una dirigencia que apostaba a esto, y bueno, hoy está el resultado al alcance de todos Haberlo seguido adentro, afuera, con sol, con lluvia, bueno, me parece que como colofón se merecía esto Sí, la verdad que sí, la verdad que esto, como te decía recién, es un orgullo para nosotros Porque hemos empezado a trabajar este año, desde las canchas hasta la indumentaria, la utilería, las pelotas El trabajo durante toda la semana, el gimnasio, y bueno, con un apoyo, una comisión directiva De un presidente del club, Pablo Moyano, que está en todos los mínimos detalles Emilio Puela, Guillermo Caleri, y toda la gente que nos acompaña Mi compañero Claudio Arlía, de la Secretaría de Deportes, toda la gente que trabajó duramente Apoyando a este cuerpo técnico, dirigido por Ricardo Sequeira Y bueno, hoy la verdad que da gusto en un día de sol, inaugurando esta cancha Que es una cancha profesional, y bueno, que lo puedan disfrutar los chicos La verdad que es un orgullo importante Felicitaciones, Pablo, en vos queremos simbolizar a todos los que han trabajado Desde la Secretaría de Deportes, en este momento de tanta alegría Bueno, Dani, te lo agradezco, y hacerle llegar un agradecimiento Por formar parte de esto a nuestro presidente, a Pablo Moyano Y a toda su comisión directiva, que como te dije recién, están en cada detalle Y bueno, seguir trabajando para el año que viene Que estos chicos puedan llevarse estos frutos, estas ilusiones De trabajar y conseguir cosas importantes Hablamos con un técnico campeón, pero fundamentalmente un formador Desde hace mucho tiempo aquí en Camioneros Felicitaciones, Ricardo Gracias, Daniel Sí, es como decís vos, yo me considero un formador Me gusta eso, yo no soy un gran técnico Sino soy alguien que trata de brindarle toda la experiencia que tuve A través del fútbol Yo no fui un gran jugador, pero tuve la suerte de jugar uno a otro equipo Y bueno, uno ir aprendiendo lo demás Y bueno, sí, campeón, pero los campeones somos todos Yo le quiero agradecer a don Hugo Moyano Porque él es un grande, por eso se mueve como se mueve A donde va, refleja respeto y refleja un montón de cosas Porque es eso Y bueno, después acá está Emilio De otra persona, si no me puedo olvidar, es de Pablo Hoy no hubiese gustado que él esté porque él no es el presidente, es un hincha Él siempre me lo demostró en Córdoba, siempre estuvo al lado nuestro De una persona que no me puedo olvidar Es de alguien que yo quiero mucho, respeto Porque a mí me trajo acá, pero no me trajo como amigo Él piensa como yo, los amigos son para los asados Yo soy amigo de Toti A Toti lo conozco de Fiorito Conozco a la familia, soy amigo de él Así que tengo más que palabras de cimiento Hablamos del apoyo que ha tenido este club Y uno de los puntales, como siempre decimos De mayor a menor Es Emilio Puebla ¿Qué tal Emilio? Felicitaciones, campeón Hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes Bueno, te agradezco Pero bueno, esto en realidad es el trabajo de todo Cuando hay, yo siempre digo que cuando hay un trabajo en conjunto De la comisión directiva El cuerpo técnico Y los jugadores que son en última que definen Se empiezan a lograr estos frutos Así que bueno, estamos muy contentos Porque sobre todo estas categorías Que son las que casualmente tienen ya dos años de trabajo Y se están viendo los frutos Si bien el año pasado fue muy positivo Este año, bueno, cerramos fantásticos saliendo campeones Sí, y aparte llegar al final En el sprint final jugando nada menos que con defensa y justicia No, por supuesto Un rival durísimo Que sabemos que es uno de los más fuertes de las categorías Y bueno, ya te digo Orgulloso de nuestros chicos Del trabajo que se está haciendo Ya sea tanto en lo futbolístico como en lo social Sí, en la contención de estos chicos Que en algunos casos hacen un sacrificio enorme también Para estar acá con nosotros Y nosotros acompañamos de la mejor manera En un piso y en una cancha que se inauguró hoy Con dos campeonatos, ni más ni menos Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos Y inauguramos la cancha con dos campeonatos Esto no es nada menor Creo que el día también hasta el mismo día Se presta para esta gran inauguración Una alegría grande para Hugo, para Pablo Para toda la comisión directiva No, seguro Que son ellos los que en realidad son los visionarios De todo este proyecto Que vieron plasmado en esto El desarrollo ya sea Más allá de que nosotros Y amemos el fútbol En el aspecto social En ver en esto un desarrollo social Para todos los afiliados de camioneros Y en este caso a través del club Llegando a otros lugares Dos campeonatos El cuerpo técnico integrado también Por el profe Edgardo Sánchez A él lo felicitamos Profe, felicitaciones, buenas tardes Bueno, muchísimas gracias Dani Por las felicitaciones Y acá estamos Pasando una mañana tarde ya agradable Digo, los muchachos En el segundo tiempo Parecía que estaban jugando En la misma velocidad de inicio Bueno, te agradezco La verdad que me pone contento Que me digas eso Es un poco el trabajo De los profes de acá del club Estamos para eso Así que bueno Estamos muy contentos No solo por lo que vos marcás Sino también por A uno lo pone contento La alegría de los chicos Que ellos puedan Irse a la casa hoy felices Por lo que pasó Por todo el sacrificio Que hicieron durante todo el año A nosotros eso Nos llena de alegría Porque son chicos que Vos estás acá Todos los días con nosotros Sabés que viven Realidades muy duras Algunos de ellos Entonces estamos contentos Yo creo que también Al final del camino Rubricarlo con estas victorias Con estos títulos Engloba todo el trabajo Que se vino realizando Una sonrisa no viene mal No, seguro, seguro La frutilla del postre La frutilla del postre La frutilla del postre